Las tambores frenan y llegan a caminar Y cuando peso a la trompeta con toda mi pasión Si queda celosa el acordeón y reclamo atención Tenemos percusión, tenemos obsesión, tenemos polución Sonora el cargador en la espalda Tenemos percusión, tenemos obsesión, tenemos solución Sonora el cargador en la espalda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!